Hoy, en El Explicador, las olas de calor que afectan a una zona amplia del Pacífico Norte tienen un origen inesperado y paradójico. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una de las predicciones más importantes del mundo de la física de partículas podría haber sido confirmada por un grupo de investigación internacional basado en China. De confirmarse, este descubrimiento sería casi tan importante como el del bosón de Higgs. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.